saludos a todos ustedes de hecho estoy aquí para visitar a tía ángela se acuerdan de la señora que no ve se acuerdan del señor este faustino el que no escucha en aquella ocasión las milpitas estaban muy pequeñitas miren cómo van van bien bonitas de hecho ya está lloviendo aquí hasta allá al fondo es la casa de tiangela vamos a comenzar a caminar pues de hecho no veo ningún camino pero esa base de pura vereda aquí hay más milpas esta está más pequeñita y de hecho ahorita pues respirando el aire puro del campo es algo muy bonito y saludable ahora seguimos por acá sí como que nos hace falta un poquito de ejercicio para tener una mejor condición ya voy llegando a la casa de tiangela y es que le traemos una ayuda ya llegamos ahí se encuentra tío faustino y ahorita ya lo encontramos lavando los trastes si de hecho él pues él ayuda porque te ángela pues ya no ve y él pues tiene que hacer las labores que se puedan aquí en su casa tío faustino y ahora que está haciendo lavando aquí los si si los trastes y ahorita le va a preparar algo aquí a tiangela ajá que le va a preparar ya que le va a hacer de comer a tiangela ajá si si ángela que le quiere santiago ahí está ella si ahí está puedo platicar con ella ajá si ahí está le puede donde se encuentra ajá si de hecho tío faustino pues él ya no escucha bien y ahorita le estoy preguntando de tiangela ajá si vamos a seguir aquí faustino de hecho él está cocinando está lavando los trastes órale si de hecho él está preparando algo para tiangela y si no me equivoco este es un buen café mire le digo tío faustino puedo platicar con tiangela a ver puedo platicar con tiangela le digo y ahorita que le está preparando si que es eso café si es que tío tío faustino es un poco difícil también para platicar con él porque es que él no escucha bien pero él le prepara los alimentos a tiangela ya le puso cote que es le digo que es si café es café ah café si es para que se lo tome tiangela ajá ya bien le digo ¿me vas a hablar con ella? si pues si es que de hecho traemos una ayuda ya está probando el café tío faustino si de hecho la ayuda que traemos es de el amigo Rafael González Salazar le mando una ayuda y pues es el motivo que estamos aquí ahora vamos a seguir aquí el tío tío faustino de hecho aquí es donde está tiangela la última vez la encontré por acá y vamos a esperar que a ver si puede salir es que ya no ve de veras en las condiciones que ella se encuentra pues y y vamos a esperar que salga aquí en esta puerta si de hecho pues aquí es como andamos así es como le seguimos haciendo estas visitas a nuestra gente y pues tiangela pues ella siempre ha estado enfermita ahí viene tío angela ¿cómo ha estado? bien bien toma asiento ahí toma este asiento con cuidado porque ya viste que usted no ve yo me siento no mejor usted tío angela o me siento yo y donde se va a sentar con cuidado eso ahí ya quedó usted lista este ¿cómo ha estado? pues este me encuentro me encuentro así mal ¿sí? sí de mi ojo porque de mi ojo así ahí está es que no puedo ver sí es lo que le sucedió la última vez que la vine a ver me platicó usted que se encontraba muy mal ajá y ahorita encontré aquí a tío faustino que ya le está preparando un café ajá es lo que tomaste ahorita y que más va a almorzar ajá ¿qué más basta almorzar o nada más? sí apenas vamos a almorzar ¿puro café? no también este la comida la comida pero este la señora que hace mi tortilla esa señora trae la comida pero no sé qué hora va a venir híjole ya se va haciendo tarde tío angela para que almuercen pero como así no pueden apurar la gente porque están el otro poco retiradita está lejos ¿no? sí y luego le cuesta subir aquí la loma porque este yo llegué caminando también sí es una base de una vereda pero sí llegué sí pero eso sí que eso es lo que me está pasando de los ojos de los ojos sí de la vista porque no sé por qué ya se va para tres años ahorita que ya no ve usted nada ya no veo híjole ¿qué le dijo el doctor? que de planos ya no puede este no ya fui si este lado fui me cobró no sé si 10 mil o 15 mil pero nada hizo por eso ahora no fui ahora que vino no sé señores del norte o no sé ¿dónde son esos? pero nada hizo nomás una cosa me puse también aquí y ya ¿hasta ahí nada más? ese nada más ¿y qué tal si? voy a ver así le digo ¿qué tal si se busca otro doctor y si él hace que vea usted? sí solamente porque usted apenas perdió bueno yo digo hace tres años nada más perdió la vista bueno pues sí o sea me refiero al tiempo no nada más tres y tal vez ya tiene tres años tal vez buscando otro doctor o algún especialista más en esto solamente tal vez logre ver otra vez pero quién sabe porque ya dicen que ya estoy grande ya no igual como cuando están otro poco joven por eso estoy con mi señor porque no sale que así como así que voy al baño voy pero él no sé ya no va ni a un lado él como se llama me confundo mucho con su nombre tío ¿qué? su esposo ¿cómo se llama? Agustino tío Faustino y luego él no escucha bien porque ahorita le hablaba ya casi no no ya no escucha la otra vez pues mire tía Ángela yo traigo una ayuda ya se la puse allí en su mesita tío Faustino ¿de qué? ¿despensa? sí ahí ya se la dejé en la mesita gracias gracias hay huevitos aceite gracias entonces el caso me trajeron despensa sí gracias y pues ya ahorita me voy a ir y le voy a hablar a tío Faustino para entregársela porque ya la coloqué allí en su mesita ¿de qué? su despensa ahí se la dejo y se la voy a entregar para que venga él nada más que ya se metió para allá sí pero aquí ¿dónde está? aquí está ahí ya viene atrás venga a tío Faustino vamos para allá para su mesita vamos para allá porque este le voy a entregar su ayuda de hecho es una ayuda de él se llama Rafael González Salazar amigo que está trabajando en los Estados Unidos y de lo que él trabaja nos está compartiendo un poquito porque de allí ya me mandaron una suspensa por eso sí no fui yo hace como 20 25 días que vine sí ah pues yo soy el mismo otra vez ¿ah sí? sí soy el mismo que vino hace unos días gracias entonces sí ahí está el señor ahí presenta sí tía Ángela con permiso voy a pasar sí es que tía Ángela pues no ve nada de hecho aquí está su casita miren y voy a pasar aquí con tío tía Faustino de hecho este es lo que le vamos a entregar miren tía Faustino aquí le dejo todo esto sí bueno le voy a meter ahí adentro lo guarda esté bien bueno ya nos vamos sí gracias sí pame un poco de café mande pame un poco de café ah claro sí gracias pero bueno el café es para tía Ángela pero tantito la tradición es siempre aceptar un poquito de lo que a uno le ofrece miren aquí tío Faustino nos está invitando un café tómala bien está bien tío Faustino ahorita aquí en la mesita ya nos los tomamos gracias sí gracias sí bueno pues está estamos y finalizando otro video más gracias a todos los amigos ahí por sus opiniones por sus comentarios tía Ángela es que me invitó un café tío Faustino ahorita me lo tomo sí gracias gracias así la saludo así aquí está mi mano me despido de usted sí gracias sí es que me entendió usted que le traía el café no él ya lo sirvió ¿de qué? le sirvió un café también a usted sí pues como le estaba diciendo ya este me despido de usted saludos recuerden todos los que están mandando ayudas ahí por siempre pongo un número de celular aquí ya que el gallo está encerrado creo y este cualquier duda llámenme o mándenme por ahí mensajito claro con gusto yo lo atiendo y estamos continuando con más videos gracias 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 Gracias.